¿Qué dices que tú ya no me quieres? ¿Qué dices que tú ya no me quieres? Los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes una culpa, esto es lo que resulta de la desilusión Un hombre que en tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que el culo no vuelve Los tesoros y copas he pagado, ya todo ha terminado ¿Qué dices que tú ya no me quieres? ¿Qué dices que tú ya no quieres? Comprendo, no tienes tú la culpa, esto es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que en tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que el culo no vuelve Besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder